Adelante, el yo es Nunca te Olvida ¿Por qué es que te resientes si apenas he llegado? Sabes que estaba ausente y mi amor no ha cambiado He vuelto lleno de cariño y comencé a amarte y quererte más Si lloras por cabriño O por melancolía Olvida ya la pena y vive el presente He vuelto lleno de cariño y comencé a amarte y quererte más Ay, nunca llores mi bombón Tú sabes que eres mi corazón El yo es de cancha con más amor Ay, otra vez yo me estoy inspirando Por si mi corazón me está llorando Eh, pariripa, pariripa, pariripa Eh, pariripa, 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 pariripa Pariripa, pariripa, pariripa Pariripa, pariripa, pariripa Pariripa, pariripa Pariripa Guizarro, yo quiero quemaré, muy pecaro Guizarro, y pata con Pisao, Pisao, 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 a mí. Josefina le pone, su plato sofisticado, su perro no se lo come, reclama su pescado, su perro no se lo come, reclama su pescado. Si miran otra cosa, quieren ver menos raro, si miran otra cosa, quieren ver menos raro, y si saben que me gusta, es mi pecaro Guizarro, y pata con Pisao, Pisao, 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 El otro día en la casa, estuvieron invitados El otro día en la casa, estuvieron invitados Hubo comida fina, y no hubo pescado Hubo comida fina, y no hubo pescado Y se paró de la mesa Gritando en berracado Gritando en berracado A mi meara mi pecado Guzaro Y pata colpisao Y pata colpisao Pisao Y pata colpisao Y para colpisao Pisao, patacón pisao, quiero yo, patacón pisao, con arroz, patacón pisao, dame lo que quiero yo, patacón pisao, 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 patacón pisao, dame con quesito, de vez en cuando guarapito Pisao, patacón pisao, 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 pisao, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Un homenaje sincero al bailador Barranquillero Por ser este muy singular, pues él sí sabe disfrutar De la rumba como nadie Y no hay quien le tumbe el plantel cuando se trata de gozar Barranquillero que camina y rebató, Barranquillero Barranquillero que se gusta y rebató, Barranquillero Tu rumbea todo el año, hay todo el año sin parar Después cosas en diciembre, también en precarnaval El festival vallenato que nunca lo dejas pasar Y te tomas todo el ron de la fiesta patronal Que baila, no baila como goza Que goza, es la arenosa Que baila, la rica banda Que goza, que está sabrosa Que también se ve este arrebató Barranquillero 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 Arrebató 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 Barranquillero que dos ha arrebatado, Barranquillero a ti Hoy le cantamos a Barranquilla y a su gente tan popular Inspiraciones del gran patilla, con zarabanda, la banda pa' bailar y gozar Barranquillero, baila, misón, 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 ponte adentro Barranquillero, gozar, allá en la guerra de picotero Barranquillero, baila, en la cien y la veintiuna arrebatado Barranquillero, semilla, loco, loco de contento, encarnada Barranquillero, baila, salsa, merengue, cumbia, bolero Y guapacha, guapacha pa' que gozar mi gente Barranquilla para gozar, que rica va Barranquillero, que miran, chocolate Para ti Barranquilla Vamos a Barranquilla pa' bailar el sol Vamos a Barranquilla pa' bailar el sol Vamos a Barranquilla pa' bailar el sol Toda Barranquilla bailando el sol Vamos a Barranquilla pa' bailar el sol Este canto es para ti, Barranquilla Ay, para ti, Barranquilla La banda, la banda, para gozar Es para bailar, es para gozar Es para gozar, la banda, la banda, para gozar Es para gozar, gozar, la banda Si por la quinta vas pasando Es mi calibre ya que vas atravesando Si por la tarde las palmeras Se vuelven alegres La noche está esperando Si por la quinta vas pasando Es mi calibre ya que vas atravesando Si por la tarde las palmeras Se vuelven alegres Suya que se me vuelve pendejo Y fiesta Y rumba Y rumba Y rumba que es la feria de la caña Y fiesta Y rumba Y rumba que es la feria de la caña La gente está en la plaza Y rumba Irrumpa, que es la feria de la caña Infiesta, irrumpa Irrumpa, que es la feria de la caña Infiesta, irrumpa, que es la feria de la caña Infiesta, irrumpa Irrumpa, que es la feria de la caña Infiesta, irrumpa Irrumpa, que es la feria de la caña Infiesta, irrumpa Irrumpa, que es la feria de la caña Esto es cuestión de pan de o no Esto es cuestión de pan de o no Esto es cuestión de pan de o no Esto es cuestión de... Si por la quinta vas pasando Es mi cali bella que vas atravesando Si por la tarde las palmeras se mueven alegre La noche está esperando ¡FIESTA! Oye Colombia, escucha esto ¡FIESTA! 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 Es donde yo el arroyo es lo mejor Ponte bacano, que hay baile hoy La trufa Es donde yo el arroyo es lo mejor Ponte bacano, que hay baile hoy 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 Uno, dos Edificando para el espíritu morón Techo cae en techo Techo cae en techo Traigo una tumba y eso Que me he tomado bien derecho Techo cae en techo Techo cae en techo No me repitan besos Chupa la cantera, maquina la andera Techo cae en techo Techo cae en techo Acelera, acelera, chupa, acelera Ponte primera, que doy derecho Techo cae en techo Techo cae en techo No me molestes, suena Mire que bello con despecho Techo cae en techo La noche aquella que fuiste A buscar la leña al río Todo el mundo Todo el mundo le extrañaba Un sentimiento sombrío La florecita del pueblo Fue a buscar la leña al río Y como ya está de noche Se escucha mucho reproche Soy lugareño y espero De ti el amor que yo quiero ¿Por qué buscar la leña al río? Si allá estará el forastero Tú estás de mi enamorada Y del sol la ilusionada ¿Para qué borrar en un día De la flor la losanía? No quiero ir a la cita Porque estará el forastero Y yo le tengo recelo Hay que tu querer me quita Al llegar la madrugada Yo quiero que tú me olvides No perdono a la malvada Que un forastero te diste Qué malo es el forastero 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 Música En Navidad fui invitado a la casa de Tavín Para un tremendo festín que vivo había preparado Allí llegó Pérez Prado, oiga, los guaracheros de Oriente La tienda estaba caliente Johnny el men casi dormía y Eddie miró, le decía No hay cama, pa' tanta gente Y alguien con Boque llegaba Y a Ramito el de la altura, más atrás Johnny Ventura Con Johnny el indio charlaba Roberto Torres estaba Con Javier Vázquez y su gente Y Razz Mercado de repente Intentó apagar la luz, pero gritó No hay cama, pa' tanta gente Afuera, pa' la calle Afuera, pa' la calle Pa' afuera, pa' la calle Pa' afuera, pa' la calle Willy Rosario y Sorqueta La salsa quería empezar Y esto la voz al llegar Tarde encontró que la selecta Ya se encontraba dispuesta Para alegrar el ambiente Y en una esquina Y en una esquina Tito Fuente Empezaba a pestañear Y volvió seria a gritar ¡Azúcar! No hay cama, pa' tanta gente Audilio junto al gallito Lo vi en la mesa sentado Y Daniel Sato Y ya un error Se daba un traguito Cabin estaba jalaíto Y así dijo prontamente Oye, machuchal, dámela a esta gente Deca un penebro, una taza Y todo el mundo pa' su casa No hay cama, pa' tanta gente Afuera Pa' la calle Mira, ahí se va este Pa' afuera Vamos José Esteve Pa' la calle Vamos Sánchez Pa' afuera Pa' la calle Pa' afuera Pa' la calle Tiene lo pa' abajo Que son un peligro arriba Se llenan las manos de lechón Después se limpia con la cortina Y por eso Tiene lo pa' abajo Que son un peligro arriba Allá, allá se meten al baño Y te lo dejan como oficina Tú ves Míralo pa' abajo Que son un peligro arriba Se jaltan y beben y se enferman Después te dicen Señora, tienes pirina Míralo pa' abajo Que son un peligro arriba Es pesatruya Es peligrosa Es peligrosa Pa' afuera Pa' la calle Míralo pa' abajo Que son un peligro arriba Oye, la verdad es que Vuelta antes de que pueda Oye, son una amenaza Oye, te hablo desde la prisión Wilson Manjoma Borbona Míralo pa' abajo Y dice En el mundo en que yo vivo Siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina Siempre habrá lo mismo Para mí no existe cielo Ni luna ni estrella Para mí no alumbra el sol Pa' mí todo es tiniebla Ay, ay, ay Que negro es mi destino Ay, ay, ay Todo de mí se aleja Ay, ay, ay Ciertito de esperanza Ay, adiós Solo llega a mi casa Te hablo desde aquí Y que es un parte Y que es un parte Condenado para siempre En esta horrible celda Donde no llegue el cariño Ni la voz de nadie Aquí me pasó los días Y la noche entera Solo vivo del recuerdo Eterno de mi madre Ay, ay, ay Solo espero que llegue Ay, ay, ay El día que la muerte Ay, ay, ay Me lleve a estar con ella Ay, ay A cambiar a mi suerte Y vuelve el lamento A lo que es Villanueva Y vuelve el lamento Y vuelve otra vez Y vuelve otra vez Ay, 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 ay Solo me espera la muerte Ay, que solo estoy Cuando cambiara mi suerte Oh, 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 que triste soledad Vivir en esta condena Que no quiero sufrir más, que no digo más de nena Ay, que solo estoy, solo me espera la muerte Ay, que solo estoy, cuando cambiara mi suerte Compañeros de prisión, gente de toda la clase Que no tiene corazón y no sabe lo que hace Solo con mis penas, solo en mi cadena Solo con mis penas, solo en mi cadena Oye, fruto, solo voy con mis penas En esta celda, 30 años de condena, maíz ¡Sí, ey! Ya no veo el sol en las mañanas como ayer Y tu corazón me siento dejado Ya no veo rosas florecer en el martín Ay, entre los dos, un gran vacío Dime qué pasó, mi amor, ¿por qué se terminó? Revuelto tantas dichas compartidas Dime qué pasó, mi amor, contesta por favor Aquel amor, aquel edé que parecía sin final Y será que no lo creer, las cosas que le la vas a tener Yo siento que muy temprano, nuestro amor se va muriendo Y perdiendo la razón Dime qué pasó, dime qué pasó Dime qué pasó, dime, ¿y qué te hice yo? Ya no veo el sol en las mañanas como ayer Y tu corazón me siento dejado Ya no veo rosas florecer en el martín Ay, entre los dos, un gran vacío Dime qué pasó, mi amor, ¿por qué se terminó? Recuerdo tantas dichas compartidas Dime qué pasó, mi amor, contesta por favor Aquel amor, aquel edé que parecía sin final Y será que no lo creer, las cosas que me la vas a tener Yo siento que muy temprano, nuestro amor se va muriendo Y perdiendo la razón Dime qué pasó, dime qué pasó Dime qué pasó, dime, ¿qué te hice yo? Dime lo que te pasó Ya no veo el sol en las mañanas Dime lo que te pasó Muy pronto todo se derrumbó Dime lo que te pasó Ay, dime qué pasó, ay, dime qué pasó, ay, dime qué pasó Dime lo que te pasó Tiki, 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 mi corazón fue y explotó ¡Suscríbete! 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 Caballo, caballito, caballo real Caballo, caballito, caballo real Cuando yo era pequeñito Mi patrón me dio un regalo Era un lindo caballito Al que siempre yo he cuidado Caballo, caballito, caballo real Caballo, caballito, caballo real Al caballo yo he entrenado Con el balza de los años Él es toda mi esperanza Y su nombre es Pegaso Caballo, caballito, caballo real Caballo, caballito, caballo real A la carrera del domingo A Pegaso voy a llevar He aportado a mi chavito Pues él tiene que ganar Caballo, caballito, caballo real Caballo, caballito, caballo real ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Y va llegando a la meta. Quacatá, quacatá, borra mi caballo. Dejando a todos atrás. Quacatá, quacatá, borra mi caballo. Y Pegaso ya ganó. La carrera terminó. ¡Ay, qué alegría! Pegaso ya ganó. Siento yo. La carrera terminó. Párate a mi Pegaso. Pegaso ya ganó. No se me quedó. Agárrame si puedes. Agárrame si puedes. El Joey con los latinos. Yo vi cuando se marchó. Juana María la Guaravera. Juana María la Guaravera. Oye. Tenía que suceder. En medio de la plaza. Yo me la encontré. Cuando ella bailaba. Cuando ella me miró. Sentí la corazonada. Que Dios a mí me eligió. Para que la enamorara. Y en mi corazón sentí. El día en que loco me fui. Dejando su alma destrozada. ¡Eh, Mariana, oh María Caridad! María, Juana María. Flor que renace al mediodía. Tu figura se refleja. En estas aguas cristalinas. ¡Oye! Pelo negro y ojos grandes. De una mirada entristecida. ¡Belen! Pretendieron fascinarme. Y en realidad lo conseguían. Tenía que suceder. En medio de la plaza. Yo me la encontré. Cuando ella lloraba. Cuando ella me miró. Yo sentí que me acusaba. De ese gran dolor. Por el que pasaba. Y en mi corazón sentí. El día en que loco me fui. Dejando su alma destrozada. Dejando su alma destrozada. La guarapera. La guarapera. La guarapera. Aunque se metan en la nevera. Ya lo verás. La guarapera. Aquí le he traído la guarapera, señor. La guarapera. La guarapera. No me supe comprender que va, que va. La guarapera. Pero ella sabe que yo la querría. La guarapera. Dime, caballero. Mi amor, por ella no es cosa nueva. La guarapera. La guarapera. La guarapera. Qué rico que dijo, pa' guarachar, ya lo verás. La guarapera. Pa' Colombia, pa' el Perú. La guarapera. Para la morenita, sabroso, pa' que lo goces tú. La guarapera. Que de hecho es de los cantantes. Mira de corazón. La guarapera. Para mi sonó, ya lo que rico. La guarapera. Efe el negrito, el de carácter. La guarapera. Pero no te quiera aquí, guarapera, guarapera, guarapera. La guarapera. La guarapera. La salsa para bailar. La guarapera. Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali. Ay, mire, vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vea. Mi Cali se estaba armando para su fiesta más popular. Con caña dulce, el melado, y herpen la baila hasta amanecer. Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba. En Cali, en Cali, en Cali mira, se sabe gozar. En Cali mira, se sabe gozar. De día, su sol ardiente hace que mi calice caliente. De noche en sus callecitas con farolitos se ven bonitas. A fin en pie en las orquestas, que este año sí vamos a reventar. La rumba empezó en la cesta, vamos a huachito esa remata. Con salsa de aquí, con mucho maní. Con salsa de aquí, con mucho maní. Oita, mire, vea. Véngase a Cali para que vea. Oita, mire, vea. Puse la feria para que vea. Si usted va llegando, vaya sentonando. Que de baile en baile se va acomodando. De día en la plata, corrida de toros. De noche casetas, sin hembras, ni modo. Oita, mire, vea. Véngase a Cali para que vea. Si usted va a Juanchito, la pasa bonito. Si va al barrio obrero, se vuelve rumbero. Si se me acalora, no mire la hora. Tómese un raspao y cuento acabado. Oita, mire, vea. Puse la feria para que vea. Aquí no hay problema, aquí no hay pelea. Mi gente de Cali disfruta y rumbea. Pido una botella, pido una caneca. Que mi Cali bella, la gente respeta. Oita, mire, vea. Véngase a Cali para que vea. Vaya despacito, si ya va prendido. Si va manejando, se mete en un lío. Que de ese quietico ya está amanecido. Y después de que se vaya, se va a panse. Oita, mire, vea. Véngase a Cali para que vea. Oita, mire, vea. Puse la feria para que vea. Música Orita, mire, vea. Música Música Quería que te cantara, Cali te canto y te cantaré. Música Después que pasa la feria, la rumba sigue como es. Así queda demostrado, y aquí queda comprobado. Música Porque mueve la cintura. Música Vaya, la nueva bola. Música Para recortar madero, al carpintero fui yo. Me contestan con esmero, el muy temprano salió. Música Y yo que necesitaba, recortarlo con la pan. Y si alguien que me ayudara, hazlo hacer y cerrar. Fui donde el latonero, me dijo a mi no señor. Tal vez donde el cerrajero, hay un ser mucho mejor. Música Si, 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 ya tengo cerrucho, no, 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 no sé cómo hacerlo. Si, si, me busco a los ruchos, no, no, es del carpintero. Si, si, ya tengo cerrucho, no, 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 no sé cómo hacerlo. Si, si, me busco a los ruchos, no, no, es del carpintero. Seguí a buscar de ayuda y llegué a una fatoria De mi cena y se ruchan en la noche y en el día Pero que yo necesito es llenar un papeleo Para usar ese cerrucho y cortar mi buen larguero Me encontré con un amigo, me dijo soy tesorero Y en asunto de cerrucho, de seguro yo no puedo Pero vaya donde el mister, que se siba sin agüero De cerrucha hasta su cama, sin mover un solo dedo Si, si, yo tengo cerrucho, no, no, no se como hacerlo Si, si, me busco a los luchos, no, no, es la carpintero Si, si, yo tengo cerrucho, no, no, no se como hacerlo Si, si, me busco a los luchos, no, no, es la carpintero He cansado de cargarlo y buscar por todo el pueblo Vení para la alcaldía en busca de un buen consejo Me dijeron, no, 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 Bueno la verdad de todo esto es que ahora todo el mundo me persigue para cortar mi larguera Pero la verdad es que los luchos es el único que sabe ¡Con de latín! 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 ¡Con latín! ¡Con de 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 latín! ¡ Bam! ¡Um! ¡Virgen de la Merce! ¡Dame tu ayuda! ¡Virgen de la Merce! ¡Dame tu ayuda! ¡Virgen de la Merce! Esa es tu foto con sentimiento Virgen de la Berset, dame tu ayuda Virgen de la Berset, dame tu ayuda ¡Suscríbete! ¡Ayúdame! Sonriente en el rosario Por las calles de un lugar Galante, luce su traje Por las calles de un lugar Mientras que arriba una nube Su llanta de granizado Corre y se ampara la gente La niña pierde un calzado Rebala y cae En los charcos del mercado Tolón, tolón, dicen las gotas Por los charcos de un lugar Arrucu, tucu, plan Arrucu, tucu, plan Arrucu, tucu, plan Galante, va, que va Por los charcos de un lugar Un paraguas, un paraguas Un paraguas Mira que te vamos a amar Se la buena ya es Por los charcos de un lugar Arrucu, tucu, plan Arrucu, tucu, plan Arrucu, tucu, plan Que bueno están los chacos Por los charcos de un lugar En la treinta Barranquilla Tante y mojada Bebe la safra Te lo dije, Manolo Safari Llorando en el rosario Por las calles de un lugar Se burla la muchachada Se burla la muchachada Viéndola toda embarrada Ay pobrecita Rosario La más bonita del barrio Y vuelve Ipú De nuevo al charco Rosario Tolón, tolón, dicen las gotas Por los charcos de un lugar Y cotón, 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 cotón Tolón, tolón Te vamos a los charcos Por los charcos de un lugar Ay, repara y cae Que con tu paraguas cae Eh, mamá Eh, eh, eh Por los charcos de un lugar En tu paraguas Eh, en estos charcos Eh, en estos charcos Por los charcos de un lugar Son los charcos, mi amor Son los charcos Vivo por tabla Son los charcos, mi amor Son los charcos Óyeme, dosario Son los charcos, mi amor Son los charcos Son los charcos Son los charcos, mi amor Son los charcos Ay, pero que tompeta ¿Se mojó? John Saxo, Gaviria Tu coba, Brava La calle de Maicao Bastante mercancía Adiós Tengo el donkey Solo charcos, mi amor Solo charcos Óyeme, Rosario Son los charcos Son los charcos, mi amor Solo charcos Sabe que tengo tu pecado Son los charcos, mi amor Solo charcos Oye, te vamos a Solo charcos, mi amor Solo charcos Un paraguas Un paraguas Paraguas Paraguilla Mamá Y vuelve otra vez, favor Son los charcos, mi amor Solo charcos Solo charcos, mi amor Campanero Oye, mi canto va dedicado A la gente como tú Que toca el hierro afínado Si hay una rumba en el barrio Festival en el estadio Concierto en el coliseo Tú siempre estás preparado Para hacer sonar el hierro Tocando de fiesta en fiesta Y acompañar las orquestas Que llegan del mundo entero Ella suena Titico Y su cadencia emociona Subimos la prisiona Incompuntible Titico Por la calle Quinta andaban Fernando y Carlinhos Y en la caverna latina Oyeron el ritmo De una campana sonando Y el viejo garito canto Más arriba de imbanaco Millaron al negro Paco Que alistaba su campana Apagosa hasta la mañana La viva gente En Cali ya todos tienen Todos tienen su campana Tiquito, 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 oh oh Pa' gozar hasta la mañana Primero fue el campanero Y la mayoría llegó Compañeros campaneros Compañeros campaneros Llevo el ritmo típico En Cali ya todos tienen Todos tienen su campana Tiquito, 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 oh oh Pa' gozar hasta la mañana De la mañana Música 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 Tintico, 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 Coco Pa' gozar hasta mañana Que ponga bongón, campana De la vida pierna, nadie le gana Tintico, 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 Coco Pa' gozar hasta mañana Vámonos todos, todos a gozar Con esta campana hasta el final Tintico, Tintico, Coco Pa' gozar hasta mañana Música 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 Oye En la rutina de la vida estamos Música 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 Son del tren que recorren por la mañanita Que sale quitando y se va volando Música 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 Ven, te invito a mi ruta para que conozcas el son de mi vida, alguien que gozosa Música Música Voy subiendo muy lento por la cordillera, pero muy contento porque alguien me espera Música En medio de la aventura voy sonriéndole a la vida, aunque no tengo fortuna Música Pero yo no me detengo, en la altura del camino, porque busco mi destino Son del tren del camino, que ha perdido su destino, soy viajero que lleva, a la espalda su condena Son de la vida dura, sin esperanza ninguna, son del pobre viajero, que marcó su derroquero Música 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 Son de la vida dura, sin esperanza ninguna Son del pueblo viajero, que marco su derrotero Son de la vida dura, en medio de mi aventura Son de la vida dura, aunque no tengo fortuna, tú ves Son de la vida dura, son de la vida dura Son de la vida dura, son, 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 pero de vacío Son de la vida dura, en medio de mi aventura Son de la vida dura, aunque no tengo fortuna, tú ves Son de la vida dura, son de la vida dura Son, 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 pero de vacío Son de la vida dura, son, pero de vacío Son de la vida dura, son, pero de vacío Son de la vida dura, son, son, pero de vacío Son de la vida dura, que ha perdido su destino Soy viajero, que lleva, a la espalda su condena Son de la vida dura, sin esperanza ninguna Son el pobre viajero que marcó su derrotero Música Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagas suprima tu vera Música Oye, oye bien, por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir, bien caro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta, que si te engañan duele Música Oye, mira y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta, que si te engañan duele Música Te lo juro que sí Música 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 ¡Suscríbete al canal! Llorarás, llorarás, llorarás ¿Cómo lo sufrí yo? Oye, tú llorarás Nadie te comprenderá Todos los malos que hiciste Oye, mira, lo pagarás Llorarás, llorarás Tú me hiciste sufrir Ahora que ríe soy yo Dejo que no, que sí, que sí Llorarás, ahora yo voy a vivir Llorarás, mi vida como yo quiero Llorarás, en esta palata que me voy Llorarás, en esta navidad Mamá, llévate la Llorarás, llorarás, llorarás Música 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 He llorado lo indecible Por ser de tu amor el dueño Y por realizar un sueño Que tal parece imposible Música Te creo tan infalible Música 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 Dame un besito de amor Ángel de mi porvenir Y no me dejes morir Entre amargura y dolor Hermosa y fragante flor Hechicera y seductora Tú serás mi servidora Cuando el amor te desmorte Al escuchar los acortes De mi guitarra sonora Y jala pa' acá Ahí vamos Hasta que haya conseguido La esencia de tu querer Estaré linda mujer En tiniebla sumergido Sé que Dios te ha conseguido Belleza conmovedora Tú eres la consoladora De mi larga soledad Y mi alma en penalidad Sabe que tú eres la honora ¡Anda! ¡Guérale Nelson! ¡Qué lindo! Te adoro mujer divina Porque en realidad yo pienso Que de mi dolor inmenso Tú tienes la medicina No me lleves a la ruina Y alivio a mi situación Que derramado un millón De lágrimas en mi colcha Al pensar que eres la antorcha Que alumbra mi corazón ¡Se va! ¡De nuevo otra vez! ¡Dícale! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video